A través de la Fuerza Naval, del 19 de mayo al 1 de junio de 2023, brindo protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial, que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 12 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 27.256 toneladas métricas de mercadería en general, 12.000 3.312.736 toneladas métricas de melaza, 10.000 toneladas métricas de azúcar y 6.792 toneladas métricas de aceite de palma, importándose 33.093 toneladas métricas de mercadería en general, 6.396 toneladas métricas de trigo, 4.805 toneladas métricas de material ferroso, 38.499 toneladas métricas de clinker y 970 toneladas métricas de fertilizante. Al igual, 85.322 barriles de diésel, 103.039 barriles de gasolina, 111.712 barriles de fuel oil, 12 maquinarias y 776 vehículos. Asimismo, se atendieron cuatro barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 27.500 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe, se atendieron dos buques mercantes, con 1.545.538 toneladas métricas de mercadería de exportación y 381.952 toneladas métricas de mercadería de importación. Asimismo, 18 barcos de la flota pesquera industrial, con 42.206.5 libras de producto marino y 32 barcos de cabotaje, con 1.433.95 toneladas métricas de mercadería, con destino a los puertos de Bluefields, El Bluff, Horn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, se atendieron 994 ferries y embarcaciones. En Moyo Galpa, isla de Ometepe, se atendieron 204 ferries de transporte de carga, con 10.871 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 187 ferries de carga, con 9.494 pasajeros, con ruta acuática hacia la isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 600 lanchas con 13.791 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, archipiélago de Solentiname, Río Papaturro, El Castillo, San Juan de Nicaragua.